Una pegatina identifica las casas de los siete atletas pilonenses que participarán en la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales a celebrarse el próximo mes de julio en diferentes provincias del país. Todas estas actividades están enmarcadas en la campaña 65 más 60 igual a Fidel. Hemos llegado a los barrios, el principal protagonista de estos ha sido el barrio, la familia de conjunto ya colocamos las pegatinas a las siete viviendas, tenemos dos del plan turquino, tenemos una en la zona montañosa de la Manteca, el Consejo Popular de Sevilla y en el Consejo Popular del Plátano, el otro niñito de atletismo que nos va a representar. Y tenemos en el caso de Calabaza dos atletas, una en el caso de Remo y el caso de Lucha. Y en el caso de la Marina, circuncisión 8 de la Marina, que tenemos dos atletas, en el caso del Remo y tenemos el caso de la Lucha. Contento nosotros y de aquí para adelante seguir, bueno ya se nos avecina el verano, que estamos dispuestos a organizar y tenemos la fuerza técnica dispuesta a hacer un verano como lo merece nuestro pueblo. Cada uno de estos momentos realizados en las distintas demarcaciones de los consejos populares del municipio de Pilón, se convirtió en actos junto a los familiares de los atletas, vecinos del barrio, delegados, directivos del sector deportivo y trabajadores del suroriental municipio Granmense. Siete jóvenes atletas pilonenses que pondrán muy alto los resultados del deporte en el territorio que los formó para ser campeones de estos juegos. También será en recordación a los grandes atletas que ha tenido el país en diferentes disciplinas deportivas. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.